Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien el día de hoy. Venimos con un nuevo video lleno de noticias, espero que muchísimas. Si no se quieren perder nada de esto, dejen su pedazo de like. Bueno, en realidad no, tuve que haber dicho primero que se suscriban y activen esa campanita para no perderse ningún video, que se vienen un montón de eventos más chicos. Y ahora sí, dejen su pedazo de like. Aunque igualmente no importa en qué orden lo hayan hecho, lo importante es que lo hayan hecho. Así que, dicho todo esto, empecemos con el video de hoy. Muchos, pero como ya me estuvieron preguntando en los comentarios, Tiago, ¿cuándo se van a hacer limited estos objetos? Y acá les tengo la solución. Acá la cuenta de rbxevents habló con uno de los, digamos, creadores de estos objetos y le preguntó que cuándo se iban a volver limited. Y acá nos dice en la actualización. Se ha confirmado que este artículo no se lanzará todavía, o sea, no se lanzará limited todavía. Y en cambio, las limitadas se lanzarán los tres juntos este lunes. O sea, chicos, lo que va a pasar es que básicamente mañana y pasado van a salir los ítems que quedan, que si no me equivoco son la máscara y la corona, y el día lunes los tres ítems se van a volver limited. O sea, que hay que esperar hasta el lunes para que los objetos se vuelvan limited. O sea, que sí, sí se van a volver limited los tres el día lunes. Simplemente hay que esperar hasta que sea lunes. Chicos, un dato muy, pero que muy increíble del evento de KSI. El Blaze, el juego de KSI alcanzó más o menos 400.000 jugadores, o sea, espectadores del concierto de KSI. O sea, una locura, chicos, un montón de jugadores viendo el evento. Y ustedes en los comentarios diganme si les gustó o no les gustó el evento. Bueno, chicos, en el catálogo se ha filtrado dos ítems que son este de por acá. Uno es para el hombro y otro es para la cabeza. Y bueno, no se saben para qué va a ser. Los objetos no tienen ninguna descripción. Y se filtraron hace unas horas, chicos. Lo más probable es que salgan como, no sé, objetos de iOS, quizás. Simplemente les estoy diciendo teorías. No sé, chicos, ustedes díganme en los comentarios para qué creen que se puede llegar a usar. Yo creo que para iOS hay bastantes posibilidades. Tal vez como promocodes o gratis. O quizás simplemente para tarjetas de Roblox. O vayas a ver qué. También tenemos, chicos, el juego que se va a estar utilizando para el evento de Bakugan. Así es, recuerden que en el canal subí un video explicando que Roblox iba a estar haciendo un evento. Ok, iba a estar estrenando un capítulo de la serie de Bakugan en Roblox, chicos. Y parece que este va a ser el juego. Se los voy a dejar en la descripción para que ya lo tengan en favoritos. Y parece que este juego va a ser el que se va a usar para que podamos ver el capítulo en estreno. No creo que voy a poder hacerlo en vivo este como el evento de KSI. Porque creo que me van a caer 5 denuncias. Y me van a borrar el canal en 10 segundos apenas inicie el directo. Así que creo que no voy a poder hacer directo. Pero bueno, ya veremos. Espero que sí. Espero que sí y poder verlo en directo. Pero lo dudo mucho, ya les digo. Ahora, chicos, les voy a mostrar un ítem muy pero que muy curioso. Que viene siendo este de por acá. Se llama Corblox Fighter. Y fue actualizado, o sea, fue subido a la plataforma de Roblox hace dos años, chicos. Y recién ahora, recién ahora fue actualizado. Directamente fue creado, fue actualizado, perdón, el día de ayer. Y es un gorro acá normal y corriente que, no sé chicos, fue actualizado el día de ayer. Es un ítem que no se actualizaba hace dos años. Así que no sé para qué se va a usar. No sé, recién ahora lo actualizan. Quizás este gorro está bugueado. Y quizás sí salió en Roblox. Así que si ustedes saben que este gorro salió en Roblox, me lo pueden decir en la descripción. Y si no, en la descripción, en los comentarios, perdón. Y si no salió, bueno, es algo bastante curioso. Porque hace dos años salió este ítem y recién ahora lo actualizan. Muy pero que muy loco. Y chicos, por último, para terminar el video de hoy, se filtraron dos avatares. Que son estos de por acá. Este se llama Wind de Ninja. Y este se llama Sakura de Ninja también. Solamente lo tengo traducido. Ahí está, Sakura de Ninja. Y bueno, lo más probable es que estos dos ítems salgan totalmente gratis. Pero simplemente para China. Esa es mi teoría. Porque ya como están viendo, tiene así como una temática de China. Los colores nos dan bastante a que es de China. Así que nada, probablemente salga exclusivamente para China gratis. En alguno de esos eventos raros que tienen. Lo más probable. Pero bueno, ya veremos en el futuro para que se van a usar estos dos avatares. Y nada, ojalá que salga gratis para todo el mundo. Pero ya lo dudo. Posiblemente simplemente sea para China. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. Ya saben, suscríbanse para más. Que se vienen un montón de eventos. Dejen su pedazo de like. Y ahora si he dicho todo esto chicos. Nos estamos viendo en un rato. Mañana o en una semana. Con un nuevo video. Chau chau. No sé por qué dije una semana, pero bueno.